Este es un breve informativo de Noticias 12. Con mayoría de votos diputados en la Asamblea Nacional, aprobaron cancelación de las personalidades jurídicas de tres universidades. Nicaragua recibirá 993.000 dosis de vacunas Johnson, donadas por España a través del mecanismo COVAX. El Ministerio de Trabajo convocó para este jueves instaurar mesa tripartita para negociación de salario mínimo. Sin embargo, hay expectativas que sectores la conformarán. El Consejo Nacional de Universidades reanudará estudios y certificará títulos de estudiantes de la Universidad Hispanoamericana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.